Buen día y... Chicos, a los que me están viendo voy a tratar de ser el más sexy A ver, no más que se puede, chicos, porque ya saben, estoy roquito Si no viste el video de que estoy roquito, pues velo, está muy interesante Y por cierto, estoy chancho Digo, ché, chico, no sé, ché, es eso Bueno, la enfermedad, bueno Quiero hacer esto del aniversario de Alto De Bolivia, 16 de Marzo Todavía no falta, pero quiero que ya que la gente esté viendo Les voy a disculpar mi voz, pero sí, estoy ronco Así que vamos de una vez que es el aniversario del Altito Hermoso 6 de Marzo de cada año Se conmemora la creación de la ciudad de Alto Creada en la misma fecha, pero del año 1985 La ciudad de Alto es considerada como una de las ciudades más grandes del país boliviano Esta ciudad fue creada por medio de la ley 728 El 6 de Marzo de 1985, pero fue elevada a activar el 26 de Febrero de 1988 Historia de esta ciudad comenzó desde años antes de su creación Cerca de 1546, Alonso Mendoza llega a Laga y construye un alto borde de la planicie Donde actualmente le ubica el alto Luego de la leyada de los españoles En lugar de que ahora es conocido como el alto Se había convertido en la principal vía para la circulación de la inmigración hacia Chuquiago El alto fue creada el 6 de Marzo de 1985 El Congreso Nacional sancionó la ley 728 que dice Que hace la cuarta sección municipal de la provincia de Murillo Con su capital, el alto de La Paz Del departamento de La Paz Luego de su creación al lugar poco a poco Se fue llenando de familias que llegaban en busca de un lugar A peleados de 1900 Puso un funcionamiento en el ferrocarril La Paz Huacuqui La Paz Arica también se dio inicio a los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional de Alto Creándose al mismo tiempo, la escuela de aviación ¡Buenito hermoso! Bueno chicos, simplemente este aniversario de Alto es algo muy... Tengo enfermo chicos Pero en serio, es algo muy especial para todos los altitos Yo creo porque hay fiesta y alcoholismo y perdición Bueno, no es perdición, pero... Esto, mira, de Alonso de Medosa Se fundió en 1985 Es un señor muy joven Y... Pues, sancionó la ley 728 Porque, pues, creo que unía con la paz y eso no hay que ver Y nada chicos, espero que te gustó Y suscríbete, like y comenta lo que opinas Si, suscríbete, eh Dame una oportunidad Medios anteriores de Dios Están muy... Pero muy... Están... Y nos vemos en un siguiente video Vamos a jugar a la parte final El Alto, el Alto, felicidad El Alto, el Alto, más felicidad Celebración con mucha alegría ¡Felicidades el Alto! La... Somos bebés abandonados Adóptanos El Alto Y lo... Bueno